¡Solo bailar y se van a caer con Guaragán! ¡Solo bailar y se van a caer con Guaragán! ¡Solo bailar y se van a caer con Guaragán! Déjame soñar un solo momento en tu carrera Aunque ya después tenga que olvidar esa breve dicha que soñé ¡Solo bailar y se van a caer con Guaragán! ¡Los obligados! ¡Solo bailar y se van a caer con Guaragán! ¡Solo bailar y se van a caer con Guaragán! ¡Solo bailar y se van a caer con Guaragán! ¡Solo bailar y se van a caer con Guaragán! ¡Solo bailar y se van a caer con Guaragán! ¡Solo bailar y se van a caer con Guaragán! ¡Solo bailar y se van a caer! ¡Solo bailar y se van a caer! ¡Solo bailar y se van a caer con Guaragán!